Música Hemos titulado nuestro editorial de hoy Se fue otro grande y nos queremos referir a su paso al más allá del general Osvaldo López Arellano Seguramente 60 o 70% del pueblo hondureño no conocieron a don Osvaldo López Arellano porque es un hombre que gobernó nuestro país a mediados del siglo anterior Más o menos entre los años 56 y 75 el general López Arellano estuvo en el poder de una o de otra manera Primero, como ministro de Defensa y formó parte del triunvirato que tomó el poder en 1956 para celebrar unas elecciones de donde salió presidente Ramón Ernesto, no, no Villeda Morales el doctor Villeda Morales me van a fusilar los hijos de él si digo otra cosa El doctor Villeda Morales estuvo en el poder hasta tres meses antes de terminar su periodo donde fue según dicen pues se le dio golpe de estado por parte de López Arellano quien gobernó hasta la formación de una constituyente que lo nombró como general constitucional de la república El general López Arellano tuvo la cualidad de moverse estratégicamente de derecha a izquierda de manera que logró por espacio de 25 años darle una tranquilidad a la sociedad hondureña y gobernó en primer en primer término con los nacionalistas y después gobernó con un grupo de intelectuales denominados populistas que fueron los que al final de cuentas le dieron al traste al gobierno que había hecho López Arellano antes y después de Ramón Ernesto Cruz en los años 70 López Arellano dejó huella en el acontecer nacional ya que es el progenitor de muchas leyes de muchas construcciones de hospitales en todo el país de escuelas colegios de carreteras porque fue un gobernante que prácticamente con militares al frente de las carteras de transporte y de carreteras unió norte, sur, este y oeste de Honduras López Arellano también coqueteó con la izquierda en los años 70 de manera que logró también jalar hacia sí un grupo de prominentes intelectuales hondureños izquierdistas que le propusieron al general la creación de leyes populistas la reforma agraria y otras cosas más que no fueron bien vistas por algunos sectores de la nacionalidad y fueron los mismos militares quienes lo quitaron del poder para poner al general Melgar Castro dándole fin a esta etapa populista pero que de alguna manera sirvió para mantener tranquilas a las masas hondureñas en diferentes asuntos económicos y sociales lamentablemente el gobierno de López Arellano finalizó con un escándalo internacional que provocó su caída como fue el Banana Gate un escándalo de soborno al entonces ministro de economía Abraham Benatón Ramos Benatón Ramos que todavía está vivo fue el que supuestamente recibió ese dinero que propició el relevo del general López Arellano descansa en paz el general que nosotros conocimos a través de sus hijos por supuesto quienes fueron nuestros amigos pero nuestro padre si trabajó con él como oficial de aviación en la fuerza aérea hondureña el general López también fue aviador y siempre usó su uniforme azul de gala de las fuerzas aéreas hondureñas hasta pronto aérea claro o o o o de ese